Mi alma clama por saciar su sed Eres fuente de agua viva Tú me invitas a probar y ver De la fuente inagotable voy a beber Del manantial que no cesará No cesarás, Señor Río es Jesús que inunda mi ser Y quiero más No cesarás, Señor Tu presencia es lo que anhelo Al buscarte en la mañana De mi ser hoy fluye un río Llenas mi cupil a desbordas Voy a beber del manantial Que no cesará No cesarás, Señor Río es Jesús que inunda mi ser Y quiero más No cesarás, Señor Voy a beber Del manantial que no cesará No cesarás, Señor Río es Jesús que inunda mi ser Y quiero más No cesarás, Señor Voy a beber Hoy de tu manantial Solo tú saciarás Un sorbo Y vida me das Vida me das Cuando bebo De tu manantial Solo tú saciarás Un sorbo Y vida me das Y vida me das Vida me das Voy a beber Del manantial Que no cesará No cesarás, Señor Río es Jesús Que inunda mi ser Y quiero más No cesarás, Señor No cesarás, Señor Del manantial Del manantial Que no cesará No cesarás, Señor Río es Jesús Que inunda mi ser Y yo quiero más No cesarás, Señor No cesarás, Señor No cesarás, Señor